En el Consejo Municipal de Arauca se aprobó el proyecto de acuerdo por el cual se otorga medidas transitorias de reducciones tributarias en las sanciones obligatorias tributarias en el municipio de Arauca. Los concejales del nuevo grupo de la mayoría ampliaron el tiempo para el pago. Sí, efectivamente en este momento en plenaria se ha aprobado un proyecto de acuerdo de una manera mancomunada por iniciativa de la Administración Municipal en cabeza de su señor alcalde Edgar Fernando Tobar y su secretario de Hacienda Javier Camejo. En plenaria hemos llevado a cabo esta votación donde de manera unánime se dio una votación aprobada de este proyecto, proyecto que es de los alivios tributarios donde el sector económico y toda la comunidad del municipio de Arauca ha esperado con tanto anhelo. El concejal del municipio de Arauca, Freddy Martínez, explicó los artículos y descuentos que tendrán los diferentes impuestos. Bueno, hay tres artículos. Un artículo abarca todo el sector comercial, industria y comercio. Este artículo se le va a realizar a partir de que entra en vigencia este presente acuerdo hasta el día 16 de diciembre. Van a tener la reducción del 90% de los intereses pagando si, solo si, se paga el 100% del capital que tienen en mora actualmente. Para el sector de la comunidad araucana y de antemano, a todos los araucanos que me escuchan por medio de este medio de comunicación, el impuesto predial y el alumbrado público, entra también en vigencia a partir del día en que la administración le dé vigencia a este presente acuerdo, perdón a la redundancia, a partir de este día hasta el 16 de diciembre del presente año. Con una reducción del 90% de los intereses moratorios, siempre y cuando se pague el 100% del capital. También para aquellas personas que tal vez de aquí al 16 de diciembre no han recogido, no han podido recaudar estos dineros para poder quedar al día con estos impuestos que deriva directamente al municipio. El líder político también dio a conocer que se hará un descuento del 50% hasta el 31 de diciembre del presente año. Tienen a partir del 17 de diciembre hasta el 30 de diciembre con la reducción del 50% de sus intereses, siempre y cuando se pague el 100% de su capital. También en el artículo 3 va dirigida a estas personas que ya tienen notificación de embargo. Esta notificación de embargo y de igual manera en tiempo, como se ha mencionado en los anteriores dos artículos, una reducción del 90% de descuento en los intereses, siempre y cuando se pague el 100% del capital, a partir del día en que se aprueba este proyecto de parte de la administración hasta el 16 de diciembre. También aseguró que el proyecto erradicado solo tenía fecha de corte hasta los primeros días de diciembre y el nuevo grupo de la mayoría logró ampliar la fecha. Quiero de antemano también a la comunidad de Arauca que este proyecto, una vez fue erradicado, iba desde el presente día de hoy, posiblemente de mañana que ya entra en vigencia este acuerdo, esperamos que sea así, iba hasta el 9 de diciembre, pero con un grupo de concejales, un grupo de corporados, en este momento los mencionaré, César Ataya, José Jeffrey Jara, León Suara Ujo, Santiago Díaz, Manuel Hurtado, Camilo Tobar, mi persona presente, solicitamos la proposición a la plenaria para poder ampliar, que no sea hasta el 9 de diciembre, debido a que vienen unas ferias y fiestas donde va a haber una circulación económica importante, pero el 8 de diciembre se acaban las fiestas de Arauca y debemos ser realistas que el 9 de diciembre se acaba este beneficio, algunas empresas no alcanzarán a realizar sus balances generales o andarán de una u otra manera solicitando más tiempo para poder recaudar. Le dimos siete días más, le dimos siete días más con esta proposición para que todos los interesados de este proyecto puedan acudir y someterse a este beneficio. Solo falta que el alcalde del municipio de Arauca sancione este proyecto para que entren vigencia las rebajas de los intereses a los deudores morosos.